La embajadora de Ecuador en México, Raquel Cerur Esmec, fue declarada persona non grata por el gobierno del presidente Novoa, debido a una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. La fiscalía formuló cargos contra 14 detenidos en el caso Plaga, que revela una trama de corrupción sobre fallos judiciales en beneficio de delincuentes. Seis ex asesores del Consejo de la Judicatura fueron vinculados al proceso por obstrucción de la justicia, por el que son procesados Wilman Terán y Javier Muñoz. En la sierra centro y norte hay desabastecimiento de gas de uso doméstico, debido al cierre de carreteras entre sierra y costa por deslaves. Según la Secretaría de Riesgos, un tercio de los municipios del país no presentaron los planes de contingencia para enfrentar deslaves y otros riesgos por el fenómeno del niño. 72 allanamientos realizados desde esta madrugada en cinco provincias, dejan 56 detenidos en la primera gran intervención de la Fuerza Investigativa contra la extorsión y el secuestro. Televistazo Estelar, con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. El gobierno declaró persona no grata a la embajadora de México en Ecuador y ella deberá dejar el país. La decisión es una respuesta a las declaraciones del mandatario mexicano sobre las elecciones presidenciales del año pasado. Francisco Garcés, con información. La embajadora de México en Ecuador, Raquel Cerur, deberá dejar el país en las próximas horas, tras haber sido declarada persona no grata por el gobierno nacional. La decisión le fue comunicada esta tarde por la Cancillería y fue tomada por el gobierno como respuesta a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ante la prensa de su país cuestionó las elecciones presidenciales del 2023 en el Ecuador. Se refirió al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y dio a entender que ese hecho fue usado como un show para perjudicar a la candidata presidencial Luisa González. Y la candidata aquí va arriba, se cae. Él crea un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos, y eso lo difunden todos los medios, con chalecos a los debates. Pero todo armado, pues no ganó la candidata. La declaratoria de persona no grata es una figura establecida en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. No implica la ruptura de relaciones entre dos estados, pero muestra el rechazo de un país ante las acciones de otro. La decisión ecuatoriana se produce tres meses después de que en esa embajada se refugiara el ex vicepresidente Jorge Lás, después de que la justicia ordenó su detención para que cumpla su sentencia por los casos de corrupción por los que ha sido condenado. En reiteradas ocasiones, el gobierno ha solicitado a la Misión Diplomática Mexicana entregar a Glass a la justicia, e incluso pidió autorización para que la policía pueda ingresar a esa delegación diplomática. Pedidos que no han sido atendidos. Seis personas fueron vinculadas al caso de obstrucción a la justicia por el que son procesados dos ex vocales de la Judicatura y el expresidente del organismo, Wilman Terán. Se trata de asesores que elaboraron informes con los que se destituyó al juez nacional, Walter Macías. Seis personas fueron vinculadas al proceso por obstrucción a la justicia, seguido contra el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, los ex vocales Javier Muñoz y Maribel Barreno y otros cuatro ex funcionarios de la Judicatura. Se trata de los tres ex asesores de Terán, Santiago Cifuentes, Santiago Cueva y Fabricio Herrera y de otros tres de Maribel Barreno, Milton Altamirano, Jessica Chicaiza y Olga Vivanco. Según la Fiscalía, ellos fueron cómplices en la elaboración de los informes de suspensión y destitución del juez de la Corte Nacional, Walter Macías, quien llevaba el proceso de tráfico de influencias contra los entonces vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. El fiscal Wilson Toainga los acusó basándose, entre otros elementos, en la versión de la subdirectora de control disciplinario, Marcela Vaca, procesada en esta causa. Ella narró el 23 de marzo. Quiero decir que si antes no había dicho la verdad, era por miedo a que me vaya a hacer algo Wilman Terán a mí o a mi familia. Y relató presiones e injerencias para elaborar el primer informe de suspensión de Macías que el Pleno aprobó el 11 de mayo de 2023, donde antes los asesores de Terán la llevaron a su oficina. Al llegar nos quitaron los celulares. El doctor Wilman Terán dispuso que trabajemos en un proyecto de medida preventiva de suspensión en contra de Walter Macías. Del piso 14 no nos dejaban salir ni tener contacto con nadie, solo nos miraban los asesores y estábamos haciendo el trabajo. Cuando acabó de hacer el borrador, Wilman Terán lo revisó y dijo que se incluya la falta por el 109.1 y le comenzó a hacer correcciones al proyecto de manera oral. Imprimieron el borrador, ahí nos dejaron un tiempo a solas, cuando ingresa los asesores de la vocal Maribel Barreno, Milton Altamirano y Jessica Chicaiza. Ellos intervinieron en las correcciones y el informe final tuvo el visto bueno de Terán y Barreno. Pese a una alerta de bomba, la funcionaria dijo que los asesores de Terán la obligaron a entrar para que inmediatamente se notifique a Macías. Al día siguiente allanaron su despacho y de nuevo fue obligada a ir donde Terán. El presidente me recibe y me dice, oh mijita, lo abracé y me fui en llanto. Ellos estaban tomando whisky y me dieron un poco para los nervios. Ella se excusó de elaborar el informe de destitución de Macías y los asesores, ahora procesados, siguieron. Lo dicho por Marcela Vaca, quien pidió ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos, será usado en un eventual juicio, pues dará su testimonio anticipado el próximo miércoles, al igual que el vocal Javier Muñoz. Con las vinculaciones, la instrucción fiscal se extenderá 30 días. Los nuevos procesados no tendrán prisión preventiva. Caso Plaga, justicia a la carta. Aún no se reinstala la audiencia de formulación de cargos en el caso Plaga por la ausencia de un abogado. Se prevé que esta diligencia, el juez anticorrupción, Willer Choes, se responda al pedido de la Fiscalía de dictar prisión preventiva en contra de 13 de 14 procesados por delincuencia organizada. Y en esta investigación, la Fiscalía procesó a 14 personas, entre abogados, jueces, funcionarios, penitenciarios y policías por delincuencia organizada en el caso Plaga y pidió prisión para 13 de ellas. Se respaldó con 5 mil mensajes de celular y depósitos también, que dan cuenta de una red que compraba acciones constitucionales para poder liberar a delincuentes. Jacqueline Ruedas cubrió la audiencia. La audiencia de formulación de cargos del caso Plaga empezó a las 11 y 30 de la noche. Terminó hoy a las 8 de la mañana y fue telemática. Los 11 detenidos se conectaron desde unidades judiciales de Guayas, Manaví, Chimborazo, El Oro, Azuay, Tunguragua, Pichincha y Santo Domingo. El fiscal Miguel Flores les formuló cargos por delincuencia organizada. Pidió prisión preventiva para 13 procesados y medidas alternativas para una secretaria judicial que está embarazada. Flores relató que cuenta con transferencias bancarias y 5 mil mensajes de texto extraídos del celular de Lenin Vimos. Él fue abogado de integrantes de la Banda de los Lobos y de Colón Pico. Ya estaba preso por otra causa penal. El fiscal lo señaló como el líder y organizador de un sistema corrupto que cobraba y pagaba para obtener acciones constitucionales y sacar de prisión a condenados. Vimos entregó dinero entre 2022 y 2023 por montos que iban desde 100 dólares hasta 31 mil dólares. Según el informe de la Unidad de Análisis Financiero, WAFE, no solo a procesados del caso Plaga, también del caso Metástasis. Por ejemplo, Lenin Vimos depositó 30 mil dólares a Armando Ruiz, mayor de policía acusado por la fiscal Diana Salazar de lavar dinero del narcotraficante Leandro Norero mediante la compra-venta de vehículos. 31 mil 500 dólares a Elio Arboleda, quien también movió dinero de Norero en su cuenta bancaria. Y hay depósitos a Jonathan Aguinda, quien fue abogado de Leandro Norero y de Jorge Glass. Registra dos transferencias a su favor por 22 mil y 14 mil dólares. Otros pagos se hicieron a funcionarios del sistema penitenciario SNAI, ahora procesados en el caso Plaga. José Tenenpanguay recibió 8 mil 800 dólares, José Mejía 17 mil 500 y Omar Jarrín 25 mil 200. Hay más transferencias a familiares de jueces y funcionarios judiciales. Según el fiscal, los pagos coinciden con las fechas y los beneficiarios de avias corpus, acciones de protección y más recursos constitucionales concedidos, manipulando sorteos y entregando sobornos. Según la fiscalía, dos abogados coordinaban la red que integraban jueces, secretarios de juzgados, funcionarios del SNAI y policías también. Gestionaban los pagos a cambio de acciones constitucionales para liberar a delincuentes. Entre los depositantes constan un procesado del caso Metástasis y dos vinculados al narco Leandro Norero. Luisa María Heredia con el informe. Fue al inicio de su intervención durante la audiencia de formulación de cargos que el fiscal Hernán Flores dio detalles sobre cómo operaba y estaba estructurada la red criminal del caso Plaga. Flores describió que entre 2022 y 2023 un grupo de abogados coordinados por Lenín Vimos y Hugo Lara captaron a presos de diferentes cárceles del país para ofrecerles gestionar acciones constitucionales que les permitan salir en libertad a cambio de dinero para funcionarios judiciales. Para eso contaban con tres ex integrantes del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad SNAI. Alfredo Mejía, Omar Jarrín y José Tenen Paguay. Ellos se encargaban de reclutar arreos con sentencia o que estaban siendo procesados por asesinato, narcotráfico, entre otros delitos. En su relato el fiscal agregó que una vez sin contacto con los familiares de los detenidos. Los abogados acordaban el monto del soborno que se debía pagar a funcionarios judiciales de diversos cantones. Cinco eran jueces, Ángel Lindao, Simón García, Bayron Orejuela, Jofre Rivera y Franklin Tenorio. Y dos secretarios, Garipalma y María José Lapo. Se encargaban de manipular los sorteos para que las acciones constitucionales caigan en manos de los jueces que integraban la red. Los magistrados, en cambio, eran quienes emitían las resoluciones para que los delincuentes vuelvan a las calles. También contaban con la colaboración de dos policías, Marco Coque y Hugo Arevalo. Revisaban el sistema interno de la institución para constatar que los presos no tengan otras prohibiciones y no sean detenidos luego de salir en libertad. Deslaves, lección no aprendida. En el extremo occidental de Quito hay 53 quebradas. Ante las lluvias, el municipio vigila tres, que son consideradas las más peligrosas. Pero, ¿cuáles son las causas? Diego Puente lo explica. El peligro de aluviones y deslizamientos es permanente y amenaza a los ciudadanos según el Atlas de Riesgos de Quito. La amenaza es mayor en sectores donde hay construcciones cercanas a las quebradas. La ciudad creció y cubrió 35 kilómetros a lo largo de las faldas del macizo del Pichincha. En este tramo hay 53 quebradas que van del conjunto volcánico hasta zonas pobladas. Para prevenir un nuevo aluvión, el municipio prometió intensificar trabajos de mantenimiento para tener a punto los sistemas de captación y desfogue. Hoy le preocupan tres quebradas. El tejado, que fue la quebrada que afectó a la comuna y la gasca. Tiene rejillas de retención, un reservorio, torres de captación y la alcaldía analiza la construcción de un embalse mayor. La rumipamba, que tiene rejillas, tres embalses, canales y torres de captación. En uno de sus embalses, 40 técnicos trabajan para desfugar el agua acumulada. La tercera quebrada es la pulida, que al igual que las otras dos, tiene sistemas de captación. Aquí el municipio detectó que hay asentamientos irregulares que generan deforestación. En los dos últimos años, el Cabildo invirtió 603 mil dólares de mantenimiento de estructuras para evitar deslaves. Y destinó un millón 100 mil dólares para la construcción de 142 estructuras. Según el alcalde, eso contribuyó a reducir el impacto de los eventos. Ante la queja de ciudadanos que dijeron que no hubo suficiente mantenimiento, pedirá una auditoría técnica para conocer si lo invertido se refleja en obras de prevención. 69 cantones están expuestos a afectaciones muy altas en caso de deslaves. Digo Cuenca, describe en cuáles provincias están esas localidades. Desde mayo de 2023, la Secretaría de Gestión de Riesgos identificó que son 16 provincias las que están expuestas a soportar afectaciones altas y medianas por deslaves. Se trata de Esmeraldas, Carchi, Inbabura, Pichincha, Santo Domingo, Manaví, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, El Oro y Loja. 69 cantones son los más vulnerables. Ahí habitan 130 mil 400 personas en 32 mil 600 viviendas. Esas fueron las previsiones que Riesgos hizo para que los 221 municipios hagan sus planes de contingencia para enfrentar el fenómeno del niño. Sin embargo, la subsecretaria de esa cartera de Estado indicó que solo 143 cantones presentaron los reportes. De los cuales 17 planes de emergencia se hicieron a nivel de provincia. O sea, 17 provincias lo hicieron y 143 cantones también lo trabajaron. Tal vez algún cantón no lo reportó, pero sí, 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 sí actuó o sí hizo alguna actividad dentro de... Es decir, casi un tercio de los cantones del país no tienen un plan de contingencia o al menos no lo han demostrado ante la autoridad. Según la Dirección de Monitoreos Adversos de la Secretaría de Riesgos, hay 88 tramos de carreteras que podrían tener afectaciones muy altas por deslizamientos de tierra dependiendo del comportamiento de las lluvias en las 16 provincias expuestas a deslaves. El precio del gas de uso doméstico no se respeta en todas las provincias. Se hace en Pichincha el incremento no se apega al decreto del gobierno. Carla Elgado explica por qué. Aunque la disposición para el incremento del gas fue clara y se definió basándose en el nuevo porcentaje del IVA y se fijaron 5 centavos más para el gas de uso doméstico y 15 centavos para el gas de uso vehicular y agrícola, no se cumple. Al menos en Pichincha, afirma el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de esta provincia. Porque hoy los centros de acopio les notificó de un nuevo incremento. En 8 centavos. Que a ellos también se les ha incrementado los valores en el combustible, llantas, etc. Y a eso aduce. Incremento que claramente no se apega al decreto ejecutivo en vigencia desde el lunes. No solo entre los distribuidores hay preocupación. Los usuarios muestran inconformidad. Porque el servicio de gas puerta a puerta también se elevó indiscriminadamente. En la casa están dejando a 3 dólares 75. Los distribuidores justifican el incremento porque a diario recorren entre 80 y 90 kilómetros. Y esto implica, según dicen, asumir el nuevo costo del combustible y otros gastos. En Guayaquil no hubo inconvenientes en los centros de abasto. Y los distribuidores prefirieron no hablar. La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero no dio su versión. A pesar de que Televistazo la solicitó. Las aseguradoras limitan coberturas por modelos de vehículos y zonas en las que circulan. Tomaron esa decisión por el incremento de la inseguridad en el país. Adriana Bermelo informa qué porcentaje del parque automotor ecuatoriano está asegurado. De este vehículo solo quedó la carrocería. Se robaron llantas, asientos, volante, tablero, motor y hasta los forros de las puertas. Ocurrió en el sur de Quito, la madrugada de este miércoles. La marca del auto consta en la lista negra de las aseguradoras. En el último año han aumentado las restricciones para emitir pólizas para tres tipos de vehículos de marcas conocidas y modelos específicos. Camionetas doble cabina, autos tipo sedán y jeeps. Los brokers han recibido comunicados como este que informan sobre la decisión. En otros casos, las empresas de seguros no lo hacen oficial, pero cuando un cliente solicita cotización para uno de esos modelos, la rechazan. La restricción para asegurar esos vehículos se origina en el incremento de robos. En el 2021 hubo 5.600 denuncias en la Fiscalía sobre autos, sus partes y sus piezas. En el 2022 fueron 11.300 y en el 2023 11.015. Los seguros aplican esas restricciones en ciertas provincias. Guayas registra el 48% de robos a vehículos. Le sigue Pichincha con el 25%, los ríos 9%, manaví 5% y el oro 4%. No hay una línea de acción única ni uniforme, sino que cada compañía, en función de su propia experiencia, de su perfil de cartera, etc., ha ido tomando los ajustes que ellos estimen pertinentes. Las políticas de las aseguradoras no solo aplican para pólizas nuevas. Este año están revisando contrato por contrato para definir cuáles renuevan. Estas modificaciones son legales. La ley de seguros establece que las condiciones y tarifas obedecen a la libre competencia del mercado y cada contrato es consensuado entre las partes que firman. En el país, solo el 25% del parque automotor está asegurado. La primera tienda de Starbucks abrirá en Ecuador. Una operadora de franquicias peruana es la encargada de su apertura en un centro comercial. Adriana Bermeo informa en qué ciudad comenzará a funcionar desde junio de este año. De Lossi abrirá la primera tienda de Starbucks en el país. La noticia fue publicada en la cuenta de TikTok de Starbucks DC. La cafetería se instalará en el centro comercial Scala Shopping, al nororiente de Quito, y luego se abrirá un local en Guayaquil. Starbucks llega a Ecuador como una franquicia de la mano de la operadora peruana De Lossi. Según el portal Franquicias de Ecuador, adquirir una licencia de Starbucks cuesta alrededor de 900 mil dólares, además de las regalías mensuales de 7.5% de las ventas en las que se contempla un fondo para publicidad. La llegada de una franquicia no es sinónimo de inversión extranjera. Este tipo de franquicias, especialmente las grandes, son realmente caras por la cantidad de facturación que tienen. Entonces, por lo general se efectúa a través de grandes grupos económicos, grupos que ya están ubicados ya en Ecuador, que tienen operaciones en Ecuador, que tienen personería jurídica en Ecuador y que son a veces de otros países. El funcionamiento de franquicias en Ecuador no es nuevo. Existen desde hace más de 40 años. Las de mayor éxito son de alimentos preparados. McDonald's, KFC, Burger King, también hay de ropa como H&M. El año pasado abrieron en Guayaquil dos franquicias. En octubre, la tienda de donas, Krispy Kreme. Y en diciembre, Winner's Knitzel, conocida como la cadena de hot dogs más grande del mundo. Y los niveles de inversión extranjera directa alcanzaron su valor más bajo desde el año 2011, apenas 372 millones de dólares. Más de la mitad fueron al sector minero. La inversión extranjera directa no deja de ser esquiva para el Ecuador. En el 2023 alcanzó su nivel más bajo en los últimos 13 años. Para no ir tan atrás, referenciamos el 2022, cuando el Ecuador captó 845 millones de dólares en inversión extranjera. Pues en el 2023 ni siquiera se llegó a la mitad y apenas se registraron 372 millones de dólares. Ese valor palidece aún más si se lo compara con los 30 mil millones de dólares que recibió Perú o los 13 mil millones de Colombia. Así de marginal es la inversión extranjera en el Ecuador. El país de donde llegaron más recursos fue Chile, con 76.9 millones de dólares. Lo sigue la Unión Europea, con 76.2 millones. En tercer lugar se ubica China, con 68.3 millones. Y Estados Unidos ocupe el cuarto lugar, con 62.6 millones. Los sectores que mayor inversión extranjera directa recibieron fueron minería, con 191.5 millones de dólares. Comercio con 70.9 millones y transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 37.5 millones. A la hora de las explicaciones, todos coinciden en que la inseguridad jurídica, la corrupción, la inflexibilidad laboral y la inestabilidad política conjugan un cóctel tóxico que ahuyenta a los inversionistas. Son los motivos por los que el Ecuador apenas recibe migajas de esos 150 mil millones de dólares de inversión. ¿Por qué hay escasez de gas en Pichincha? La Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras explicó que se debe al mal estado de las carreteras que afecta a la sierra centro y también a la sierra norte. Carla Delgado amplía el tema. Encontrar gas en Quito la mañana de este jueves fue una tarea sin cumplir. Los repartidores llegaron hasta los centros de distribución y salieron con sus camiones vacíos. Tampoco tuvieron suerte los usuarios que compran tanques individuales. No hay, dicen, no están atendiendo, que no hay. Yo vengo desde el condado, por Carcelén, acá en la otra distribuidora, dicen que no hay, están escasos. El problema es que los centros están desabastecidos. Aparentemente por los derrumbes que hubieron en las carreteras hubo unos retrasos de los carros que vienen de la costa. La Asociación Ecuatoriana de Empresas Comercializadoras de Gas explican que los deslaves y los problemas en las vías dificultan la transportación de gas hacia la sierra norte y sur. Justo de Santo Domingo hacia Loa es donde se han presentado mayores problemas de suspensiones viales. El otro centro de abastecimiento de gas está en la zona de Chorrillo, en el litoral, que también transporta gas a la sierra por la vía a Loa Santo Domingo, que está afectada por derrumbes y daños en la carretera y en la infraestructura de un puente. Por ahora, la única fuente de abastecimiento de gas para la sierra es la refinería de Chuchufindi, en Orellana, pero apenas cubre el 20% de la demanda de gas en esta zona. Vías, la conexión vulnerable. Cuatro vías del país se mantienen cerradas, mientras otras 49 están parcialmente habilitadas tras derrumbes, socavones y hundimientos, informa Luis Alfredo Zúñiga. El estado de las vías del país cambia a diario, porque los deslizamientos de tierras, socavones y caída de rocas continúan, limitando el paso a los conductores. Hasta ahora, cuatro carreteras permanecen cerradas. Así ocurre en Santo Domingo de Los Áchilas, con la Concordia-Puerto Nuevo en el kilómetro 23, al igual que la LOAC-Santo Domingo, en el kilómetro 82 y 83. Este jueves inició el armado del puente Delta sobre el río Lelia, y según el Ministerio de Transporte, la obra estará lista el 17 de abril. En Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera-Alausichunchi, también está cerrada, al igual que la Uigra-El Piedero, en Cañar, por colapsos en la carretera. Otros 49 caminos están habilitados solo parcialmente, como la vía Esmeralda-Squinindé, donde se trabajan las afectaciones en tres tramos. Algo similar pasa en Manaví, en la Puerto Viejo-Pichincha, y en la provincia de Los Ríos, en la Jujamba-Bahoyo. En la vía Pichincha-Río Blanco, se volvió a dar paso controlado, tras los deslizamientos en el kilómetro 70, mientras que en Cuenca, sigue habilitada parcialmente la carretera Cuenca-Girón-Pasaje, por estragos en diez tramos, y en la cuenca Molleturo-El Empalme, por desprendimiento de rocas en los kilómetros 90 y 98. Este jueves, se seguía extrayendo material acumulado, y se permite el paso cada hora durante 20 minutos. En la vía Macas-Pullo, en Murona-Santiago, hay paso controlado, luego de que el caudal del río Upano bajó. La movilidad entre Pichincha y la costa norte del país se complica. Los continuos deslaves afectan a la vía Calacalí-Independencia, mientras que la LOAC-Santo Domingo sigue cerrada. Francisco Garcés con el informe. El paso por la carretera Calacalí-La Independencia fue habilitado este jueves. Estuvo cerrada más de un día por deslaves provocados por las continuas lluvias. La circulación por lo pronto es controlada, ya que el riesgo de más deslaves se mantiene. Los derrumbes fueron continuos durante dos días. Los más grandes afectaron los kilómetros 69, 70 y 72, y obligaron a detener el tránsito. Tres vehículos, un bus interprovincial y dos camiones de carga pesada y respetaron el cierre y se quedaron atrapados en la vía. Veinticinco trabajadores de la prefectura, dos excavadoras, dos cargadoras y cuatro volquetas trabajaron el miércoles en la limpieza del material y la recuperación de los vehículos atrapados. Según el gobierno provincial, este cierre es la mayor emergencia vial sufrida en Pichincha este año. A los problemas de la Calacalí-La Independencia se suman los de la LOA Santo Domingo, que también une Pichincha con la costa. Sigue cerrada mientras se repone el puente sobre el río Lelia, que fue destruido por la corriente el uno de marzo. La maquinaria de la prefectura de Santo Domingo trabaja para colocar un puente provisional que estará listo a finales de abril. El municipio de Quito vigila tres quebradas en las faldas del Pichincha. Ahí también intensificará los trabajos de limpieza para prevenir aluviones. Diego Puente con el reporte. El municipio levantó el puesto de mando unificado instalado en la Universidad Central por la emergencia provocada por el aluvión en Lagasca. El alcalde indicó que se mantendrán monitoreos en tres quebradas. La Pulida, El Tejado y Rumipamba en el occidente de la ciudad. Su inclinación, su capacidad de arrastre de escombros desde la cima de la montaña y su cercanía con zonas densamente pobladas las hacen más peligrosas que otras 50 quebradas que también nacen del Pichincha. El principal punto de atención está en Rumipamba. En uno de los embalses que permanece lleno, su volumen equivale a 24 piscinas olímpicas. Se realizará un desfogue controlado. Estamos buscando despachar agua de Rumipamba. Esto no va a tomar dos días, ni tres, ni cuatro. Es posible que estemos frente a una operación de seis días. Incluso se comprarán bombas de succión sumergibles que funcionarán cuando el nivel de agua baje tres metros. El curso de la quebrada montaña abajo llega a la avenida Mariana de Jesús, donde hay dos hospitales, unas 15 clínicas, el laboratorio de criminalística, el distrito de policía Eugenio Espejo y diez conjuntos que podrían ser afectados. Los residentes piden que se revise la resistencia del muro de contención que data de 1998. Desde el municipio estudian los datos históricos del volumen de agua en el sector. Una hipótesis es que los periodos de lluvias de mayor intensidad se repetirán con más frecuencia. He pedido que se termine de hacer el análisis para poder determinar, poder determinar si amerita una construcción mayor en la zona del tejado. Según los datos del municipio, hubo un 55% más de lluvias que hace dos años cuando el aluvión en la Gasca dejó 29 muertos. Por eso dicen que se mantendrán activos los programas de prevención y de limpieza de escombros. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ya está a cargo del nuevo presidente Andrés Fantoni. Nicole Bonifaz cedió el despacho de la presidencia, pero rechaza las acusaciones de acercarse al correísmo. Patricio Díaz tiene más detalles. Este jueves, el Consejo de Participación Ciudadana amaneció con mayor resguardo policial. El nuevo presidente del organismo, Andrés Fantoni, asumió el despacho que hasta ayer ocupaba Nicole Bonifaz. Ella insiste en que se mantiene como presidenta y analiza las acciones legales que tomará. Por ahora, dejó su oficina. Esto no es algo de que yo me estoy aferrando al cargo. Como vemos, como están actuando estos cuatro consejeros y consejeras de manera ya muy grosera, no solamente en contra mío, sino también en contra de los funcionarios de la institución. Entonces, preferido salir y pues ver también qué sucede en los próximos días. El nuevo presidente mantuvo durante la mañana reuniones con los departamentos técnicos para ponerse al día. Queremos saber en qué estado agarramos la parte administrativa. Se va a enviar también una solicitud a Contraloría que se haga una revisión de cada una de las administraciones. Mientras la consejera Michelle Calvache, que emocionó la destitución de Bonifaz, dijo que la decisión se tomó por demoras en los procesos de selección y falta de confianza. Incluso la acusó de una supuesta cercanía con el correísmo. Entró muy claramente aliada a un partido político, tanto así que fue su vicepresidenta. Lastimosamente, cada vez se nota más el sesgo y obviamente sus intereses personales. Bonifaz negó la acusación. Ella ha tenido, dijo, coincidencias con los consejeros cercanos al correísmo como las tuvo con otros miembros del organismo. Que primero, que lasismo, que después social cristiano, ahora que correísmo. No, tampoco me estoy prestando a ningún interés o personal o partidista, político. Y acusa a los cuatro consejeros de mayoría de un interés particular sobre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Además de impedir una denuncia de corrupción contra Joana Verde Soto. Por ahora, confirma que asistirá a la próxima sesión del Consejo si es convocada. Le quitaron, dice, hasta el mail institucional de consejera. Sociedad Patriótica fue reincorporado a la lista de partidos políticos. El CNE lo suspendió por un año y el contencioso electoral ya lo reactivó. Mientras que la Revolución Ciudadana anunció que los siete legisladores que votaron a favor de la ley de turismo serán sometidos a su comité de ética. Patricio Díaz informa. Sociedad Patriótica revivió. El Consejo Nacional Electoral suspendió por un año al partido liderado por el expresidente Lucio Gutiérrez por no haber justificado los fondos públicos entregados a la organización política en el periodo 2015-2016. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral anuló esa sanción y rehabilitó al partido. Según el organismo, la decisión del Consejo Electoral no tuvo motivación pues no le dio posibilidad real de ejercer su derecho a la defensa y no hubo informes específicos para su sanción. El partido argumentó que existe una sentencia contra uno de sus ex administradores por abuso de confianza debido a gastos no justificados debidamente. El CNE tiene la posibilidad de apelar pues es una decisión de primera instancia. La Revolución Ciudadana pide cuentas a sus legisladores. Su Consejo de Disciplina y Ética informó a siete de sus asambleístas que inició un proceso por haber votado a favor de la Ley de Turismo. A pesar de que el Buró del Movimiento decidió no hacerlo y el resto de sus compañeros cumplieron la disposición. El pasado 22 de marzo la Asamblea aprobó esa ley propuesta por el presidente Daniel Novoa con 83 votos. Los legisladores que entran en este proceso disciplinario son Pirina Correa Pamela Aguirre Marcela Holguín Milton Aguas Joana Ortiz Javier Jurado y Henry Bosques. La presidenta del movimiento Luisa González ya había anunciado el proceso disciplinario. En cambio Rafael Correa defendió a las legisladoras en especial a Pamela Aguirre. Sin embargo dijo que esto queda en manos del Consejo de Ética. Aguirre negó una división y aseguró que su voto respondió a razones territoriales y que las dio a conocer al buro de su movimiento. En los próximos días los asambleístas notificados deberán entregar sus pruebas de descargo. Este jueves fue deportado desde Perú Roberto Campos alias el martillador investigado por el asesinato de su pareja en Guayaquil en el año 2011. Su detención fue coordinada con la policía del vecino país como lo informa Paul Romero. Roberto Campos el segundo delincuente más buscado de la provincia de Guayas fue extraditado este jueves desde Perú. El proceso tardó un año tras su detención en Lima en abril de 2023. Es acusado de asesinar a martillazos a María Fernández de Córdoba de 21 años quien fue su expareja esa fue la razón por la cual fue denominado el martillador. El crimen cometido en octubre de 2011 conmocionó al país por el grado de violencia. La mató con 29 martillazos según información de la Policía Nacional en un condominio de la Ciudadela Urdeza en Guayaquil. Campos tenía orden de detención emitida por un juez de garantías penales del Guayas por ser el único implicado en el asesinato. En Perú permaneció durante 12 años y consiguió una identidad falsa para realizar sus actividades como instructor de un gimnasio. Su captura se realizó en coordinación con las autoridades peruanas y la Interpol. Este viernes la policía informará los detalles del proceso de extradición. Alias el martillador llegó a Quito pasado el mediodía y fue trasladado a la cárcel del Inca. Roberto Campos podría enfrentar una pena entre 16 y 25 años de prisión. En Orellana criminales usaron fusiles y explosivos para matar a cuatro personas en un bar de Joya de los Hachas mientras en Guayaquil la policía detectó una cancha donde funcionaba una escuela de sicarios. Diego Cuenca describe los hechos pero advertimos que algunas imágenes son impactantes. El ataque ocurrió el mediodía de ese miércoles cuando cinco hombres con fusiles se bajaron de un carro. El blanco fue un grupo de siete personas que libaban en un bar en el cantón Joya de los Hachas en la provincia de Orellana. Uno de los criminales lanzó un explosivo mientras los otros disparaban indiscriminadamente. El momento de terror duró cerca de cinco minutos y los criminales que estaban equipados hasta con chalecos antibalas lanzaron un segundo explosivo antes de huir. Dos personas que lograron refugiarse en el interior de ese local salieron y encontraron a cuatro fallecidos y un herido. Algunos de los cuerpos estaban mutilados. En el sitio la policía recogió cien restos de bala y la tarde de ese jueves la fiscalía anunció que hay un detenido implicado en esa masacre. El video muestra como un grupo de jóvenes se reúnen en una cancha. Según la policía eran reclutados por bandas criminales y entrenados en ese polígono de tiro clandestino que han calificado como una escuela de sicarios ubicada en la cooperativa Valerio Estacio Sector Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil más de 300 agentes que intervinieron capturaron a tres hombres que identificaron como miembros de los tiguerones y en las viviendas allanadas se encontraron huesos humanos además decomisaron uniformes policiales explosivos artesanales y cámaras de seguridad que utilizan para vigilar la presencia policial extorsión el delito de moda en Guayas Pichincha Manaví Santelena y Los Ríos se ejecutaron 72 allanamientos este jueves para detener a miembros de bandas delictivas relacionadas a las extorsiones y secuestros Merlín Ochoa con más información Los operativos iniciaron a las 3 de la madrugada del jueves en Guayas Manaví Los Ríos Santelena y Pichincha Los agentes de la fuerza investigativa contra la extorsión y secuestros realizaron 72 allanamientos contra estas organizaciones terroristas en total 56 personas que fueron aprendidas de igual manera los tres objetivos de valor intermedio entre ellos como lo manifesté alias mexicano en el distrito Playas 21 de los 56 detenidos son de la provincia de Santa Helena compuesta por tres cantones los agentes ingresaron a 20 inmuebles de esas localidades por los techos y balcones con la ayuda de escaleras ahí la policía advirtió que un mismo abogado patrocinó a 40 supuestas víctimas que pusieron denuncias de extorsión y secuestros para luego usar el documento en su pedido de asilo a otros países y ha viajado no se encuentra aquí en el país entonces por eso es un llamado a la atención a este tipo de casos con la finalidad de que no mal utilicen el tema de las denuncias vamos a hacer las coordinaciones interinstitucionales con la finalidad de poder determinar primeramente a qué país salieron según los agentes estos operativos buscan desmantelar las estructuras delictivas pues antes los cabecillas desde las cárceles organizaban las extorsiones y los secuestros ahora los terroristas se han reorganizado entre las evidencias hay 54 armas de fuego droga municiones costosas joyas y relojes de alta gama ante el incremento de las denominadas vacunas la policía creó la fuerza investigativa contra la extorsión sus 200 integrantes fueron distribuidos en las zonas de mayor impacto paul romero lo explica a continuación extorsión y secuestro obligó a la policía a reorientar su estrategia para combatirlos en el primer trimestre de 2024 se denunciaron 340 secuestros y 1978 extorsiones el doble de los ocurridos en el mismo lapso del año pasado para frenar estos delitos el mando policial creó la fuerza investigativa contra la extorsión FICE que trabaja desde el 18 de marzo con más de 200 uniformados en menos de un mes según sus cifras han sido detenidas 146 personas 56 durante el operativo libertad de este jueves además 15 secuestrados fueron liberados la fuerza investigativa está integrada por la dirección contra la vida muertes violentas desapariciones y secuestros de INASET unidad antisecuestros de extorsión UNASE y la unidad nacional de investigación antidelincuencial UIAZ con el apoyo de las unidades tácticas hasta el momento han sido intervenidos 6 sectores zona 8 Guayaquil distritos modelo Pascuales y Florida subzona Los Ríos Quevedo Babaoyo Ventanas Buena Fe Vinces subzona Santa Elena distritos Salinas y Libertad subzona Managuayas distrito Playas subzona Manaví distritos Manta y Puerto Viejo zona 9 Quito distritos Eugenio Espejo La Delicia y Eloy Alfaro la fuerza investigativa contra la extorsión comparte la información de inteligencia que genera el bloque de seguridad desde hoy opera en Manaví una fuerza de tarea conjunta que se desplegará en puntos estratégicos de la provincia donde se han identificado a grupos de delincuencia organizada de acuerdo a información de las fuerzas armadas unidades de ejecución terrestre aérea y naval conforman el bloque sin embargo la institución no ha revelado cuantos uniformados formarán parte peamos caso plaga justicia a la carta el ex juez de la concordia ángel lindao es mencionado en los chats del caso metástasis pero también en el testimonio anticipado de Eli Biangulo alias estimado según relató el operador de Leandro Norero el ex magistrado recibió más de 50 mil dólares por emitir una resolución que le permitió al narcotraficante recuperar la mansión de San Borondón en donde lo detuvieron Luisa María Heredia con el informe ángel lindao ver el destituido juez de la concordia que resolvió devolverle los bienes incautados a Leandro Norero procesado por el caso metástasis y ahora detenido por el caso plaga es uno de los jueces suicidas que el narcotraficante consideraba parte de su red en su testimonio anticipado Eli Biangulo alias estimado el administrador de los bienes de Leandro Norero y parte de su equipo legal contó como fue reclutado dijo que por ayudarle a recuperar la mansión de San Borondón que fiscalía allanó la madrugada en que fue detenido recibió un pago de al menos cincuenta mil dólares el nexo fue el abogado Cristian Romero prófugo de la justicia me dijo que él tenía un J el cual estaba en la ciudad de la concordia que se trataba de un señor juez de apellido lindao que era un señor que le había brindado varios avias corpus con anterioridad y que solamente era cuestión de conversar con él con el objetivo de que le devolvieran dicha casa el señor Romero solicitó la cantidad de cincuenta mil dólares con el objetivo de recuperar la casa de Riberas del Batán el doctor lindao le indicó al señor Romero que le hacían falta diez mil dólares el señor Romero le dijo que apenas salga la resolución le hacía llegar el dinero el doctor lindao dijo voy a dictarla de forma oral y requiero el dinero esa resolución llevó a la suspensión de lindao en junio de dos mil veintidós Norero pidió a sus abogados que no lo desamparen como consta en los chats que fueron extraídos de su celular y que forman parte del expediente del caso metástasis Romero se encargó de hacer los contactos la siguiente conversación data del seis de julio de dos mil veintidós jefe a los jueces provinciales de Santo Domingo les ofrecimos lo siguiente para que lo piensen cinco K cada uno para que duerman ese tema todo el mes de julio hasta el veintinueve veinte K cada uno por ordenarse levante la suspensión del juez de la concordia y no lo destituyan porque en manos de ellos está eso ciento cincuenta K cada uno por ratificar la sentencia del juez de la concordia y que ordenen la salida de los de inmobiliar devuelvan inmediatamente la casa del batán quedamos por lo pronto en darle cinco K a cada uno como un adelanto jefe no sé qué piensa usted jefe déjeme ver cómo hago todo eso o vemos cómo lo respaldamos al J de Santo Domingo en otra forma para que no lo destituyan pese al apoyo que pidió el patrón para el juez en el proceso disciplinario que le ocasionó su decisión Lindao fue destituido por el consejo de la judicatura en enero de dos mil veintitrés anoche miembros de la fiscalía y policía ejecutaron allanamientos en lago agrio y chuchufindi en sucumbíos hay seis detenidos entre ellos una funcionaria del ministerio de inclusión económica y social cuatro de van ecuador y una exgerente de esa institución según la fiscalía son investigados por alterar documentos para cobrar el bono de desarrollo humano la policía da detalles de cómo operaba en el golfo de Guayaquil una de las redes narco más grande y sofisticada que se ha desarticulado luego de dos años de investigaciones atacaban a los buques para en el agua ingresar la cocaína a los contenedores durante dos años la policía de Ecuador y Colombia estaban tras la pista de Carlos González un objetivo de alto valor conocido como comandante Carlitos según los uniformados la red narco delictiva tenía una empresa de seguridad que funcionaba como fachada en la superintendencia de compañías consta que Delta Security fue constituida en dos mil diecisiete pero desde octubre de dos mil veintitrés Carlos González era su gerente general el capital suscrito era de diez mil dólares los agentes indican que mediante esta compañía atacaban a los buques mercantes como en el estero Carrizal en Guayas tenían una camaronera donde almacenaban la droga y el armamento además a lo largo de noventa y tres kilómetros del golfo de Guayaquil colocaron tres puntos de vigilancia que funcionaban todos los días las veinticuatro horas para alertar a los narcos sobre los operativos que la armada y la policía realizaban cuando ellos se iban la banda bordeaba al buque mercante que previamente había salido del puerto para contaminarlo con cocaína su destino final era Europa según los agentes antinarcóticos durante dos años realizaron diez operativos para conseguir las pruebas para este caso de tráfico internacional de drogas en junio de dos mil veintidós detuvieron a ocho personas y decomisaron dos punto tres toneladas de droga en una camaronera dos meses después descubrieron trescientos bloques de cocaína que iban a ser ingresados a un contenedor dentro de un buque además de las cincuenta y seis armas decomisadas dos fueron usadas para asesinatos en el golfo en total en dos años capturaron a treinta personas e incautaron cuatro punto cinco toneladas de droga cuarenta y dos inmuebles y catorce embarcaciones el hospital Alfredo Pulson en Guayaquil se reinauguró como el más moderno del país tiene todas las especialidades médicas y más de mil profesionales este es el ingreso a consulta externa del hospital Alfredo Pulson según la junta de beneficencia el área más grande del país con atención en veintitrés especialidades médicas esta casa de salud que nació como hospital de la mujer en dos mil dieciséis fue reinaugurado este jueves tras dos años inhabilitado como una clínica de especialidades la consulta cuesta entre diez y veinte dólares y hay trescientas cincuenta camas dieciocho quirófanos centro de imágenes y la más moderna unidad de cuidados intensivos aquí también se incorpora la unidad de trasplantes de órganos y tejidos que antes funcionaba en el hospital Luis Bernaza lugar que seguirá operativo con diecisiete especialidades tenemos la unidad de quemados que es única en el país está en el Bernaza cirugía plástica será ya unidad de trauma la fisiatría y la rehabilitación la unidad de geriatría la unidad de cuidados paliativos el hospital Alfredo Pulson es uno de los cuatro hospitales de la junta de beneficencia de Guayaquil a donde acuden pacientes de todas las provincias el ochenta y cinco por ciento de ellos son de escasos recursos entre Pichinche y la costa norte del país se complica en la vía Calacalil independencia la circulación es controlada porque el riesgo de más eslaves se mantiene mientras que la LOAC Santo Domingo continúa cerrada según las autoridades se discutan trabajos hasta finales de abril gracias por su confianza y sintonía amigos de siempre mañana en contacto directo estarán Fernando Callejas exalcalde de Ambato para analizar el modelo de estado que acaba con la autonomía de los municipios también Mauricio Pinto empresario textil para hablar sobre la nula inversión extranjera y las oportunidades que por eso pierde el país sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com información siempre verificada con el sello de Televistazo buenas noches